Gracias a denuncias ciudadanas, personal de protección civil en coordinación con elementos de la policía municipal, cancelaron dos partidos de béisbol en diferentes puntos de la ciudad. El primero fue alrededor de las 11 de la mañana con 30 minutos, ayer domingo en los campos del boulevard de la 18 de noviembre y la autopista México-Puebla. El segundo partido cancelado se llevaba a cabo en las canchas de la Covadonga, a un lado de la antigua carretera Tlaxcala, los eventos fueron suspendidos como parte de las normas preventivas para evitar la propagación del COVID-19.